hola qué tal bienvenidos y bienvenidas sean una vez más a mi hogar y en el día de hoy estoy contenta feliz y espero que cada uno de ustedes la estén pasando muy pero muy bien en este año 2021 y en el día de hoy estoy en mi sala quiero hacer la primera decoración del año y voy a estar utilizando este tono que a mí me encanta me gusta mucho y es el color amarillo sabemos que este color se va a estar llevando mucho en este año también el azul verde el gris también se va a estar usando mucho el dorado así es que les invito a que se pongan cómoda también quiero motivarla para que si usted todavía no ha hecho la primera decoración del año pues anímese como han podido observar ya he avanzado la decoración he puesto unos cojines con este hermoso estampado de azul con amarillo también las cortinas puse azul bueno pues vamos a continuar verdad con la decoración y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!